¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Sí! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! Allá vamos, cariño. A nuestra casa. Eh, ha surgido un pequeño problema. Bueno, pues entonces seamos positivos. Vamos a ver. Vosotros queríais una casa, ¿no? Pues esta es vuestra casa. ¿Qué? ¿Aquí? ¿Los dos? Sí. ¿Pero el chico ese también? ¿Qué? Esto lo descentamos un poco y ya está. Que nos casamos. Qué bonito que hubiera sido esto con Jorge. Sí. Eh, lo de la cena y el aumento, no lo estarás haciendo para que vuelva contigo, ¿no? ¿Tú qué pasa? Que te enteras que tenemos problemas y vienes a ver qué pillas, ¿no? ¿Le pasa algo a tu amigo el hobby? Ya te decía yo que ese chico no te convenía. ¿Qué tal con Jorge? ¿Tu madre me odia o es solo mi impresión? Tienes que tener paciencia con mi madre. Ya, ya, ya me he dado cuenta de cómo es tu madre. ¿Pero por qué me he pegado otra vez? Porque me caes mal. ¿Y mi padre o...? No, 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 no. De tu padre mejor no hablamos. Mi alma no sabía que fueses tan egoísta después de lo que esta familia ha hecho por ti. Ni de tu tía, ni de tu hermano, bueno, ni de tu abuelo. ¿Cuáles están operadas y cuáles no? ¿Te oí dos hostias o qué pasa? Bueno, has ganado una familia. Jorge. Sí, sí, ya sé que le has cagado. Pero no te preocupes. Pasamos al plan B. Estos dos no duran juntos ni dos semanas. Sí, ya sé que le has cagado. Susana Susana Que tu abuelo está en la habitación En la bicicleta estática Deja lo que está haciendo esos ejercicios Ya, pero es que son las cinco de la mañana No, mientras no le dé por sprintar Este soy yo Y esta es Susana Nuestra vida era perfecta Íbamos a tener el hogar de nuestros sueños Hasta que un cara dura nos quitó nuestro dinero Su padre Así que tuvimos que ir a vivir a su casa Con la madre, que no quiere ver muerto La tía solterona, que necesita desesperadamente un novio El hermano mayor, que necesita urgentemente un cerebro Los hijos del hermano mayor, que sueñan con tener otro padre Y el abuelo, que quiere perderlos a todos de vista Y estos son los Mata Nunca un apellido hizo tanto honor a una familia Buenos días Solo he venido a coger la caja de costura Pero tú ni te vas a enterar Uy, se me ha escapado Tranquilo, sigue durmiendo Mamá, ¿qué haces? Dejale dormir Y yo le dejo Lo que pasa es que en esta casa madrugamos mucho Y ya son los ocho de la mañana Joder Tranquilo, no te levantes, sigue durmiendo No lo digo por ti No, no, si ya no puedo coger el sueño Joder, Susana No he pegado ojo Pues yo he dormido estupendamente Sí, pues no sé cómo No ha parado de entrar gente Tu abuelo con la bicicleta Tu tía que no paraba de hurgar en las cajas de zapatos Y tu madre Madre que no me puede ni ver Vamos a ver, estamos en su casa Aquí tiene sus cosas Muy bien Pues que entren y las saquen todas de una vez Se supone que está en nuestra habitación Vale, sí Pero ellos también se están adaptando a esto, Pablo Ya, pero yo necesito dormir Susana Sabes que si no descanso Se me pone la nube encima y no clarifico Pablo De verdad, ten un poco de paciencia Si solo llevamos aquí dos días Esto es cuestión de acostumbrarse No, no, yo no me voy a acostumbrar a nada Yo me quiero ir de aquí Claro que sí, cariño Va, ¿qué haces? Que nos van a pillar, va Nada, nada, no seas tú Buenos días ¿Habéis visto mi máscara de esgrima? Ya no A luego ¿Mi máscara de esgrima? Esto ya es por joder Tranquilo, chicos Yo me encargo de la avispa ¡Corre! ¡Que es no de gorro! Te dije que nos íbamos a reír Buenos días ¿A ver, quiere más café? Yo sí, yo sí Papá, pásame la leche, por favor Pablo, ¿qué pasa? ¿No desayunas? No Porque los buitres que tienes por familia No me han dejado ni un puto croissant No, 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 no Estoy lleno Si se hubiera levantado antes Si me hubieras dejado dormir Vaya Parece que el chico tiene alguna queja Del trato que le damos ¿Nos quieres decir algo, Pablo? Pues mira, ahora que lo dices, sí A ver si es posible que nadie entre en la guardilla Cuando estemos dentro Sí, sí, a mí también me molesta Pierdo el pedaleo ¿Cómo que nadie pase? Vamos a ver Sí, se puede pasar Pero bueno Debería llamar antes de entrar, ¿no? ¡Ah! Es que ahora nos tiene que dar permiso el señorito Vaya confianza se gasta tu novio, ¿no? Yo la vi y no la saco, ¿eh? Oye, oye Si solo lo dices por mí Yo antes de entrar He puesto la oreja Y no estabas haciendo nada, ¿eh? Eh, pero ¿tú por qué tienes que poner la oreja? No, si encima replica Lleva un día aquí y ya nos viene con regañinas No está acostumbrado a vivir con tanta gente ¿Tenéis que entenderlo? No, es que necesito mi espacio Que se respete mi intimidad Llámame maniático Maniático En esta casa ya vivía mucha gente desde que tú llegaras Ah, ya te lo digo yo Corrones A estas alturas no vas a venir a cambiar las costumbres de los Mata Te tendrás que adaptar tú Que para eso eres el último mono Si estuviera en mi piso No me tendría que adaptar a nada Ya tuve que sacar el temita, ¿eh? Si no lo saca, revienta Pablo, parece mentira que te quejes Cuando ya te he dicho que esto es una cosa temporal ¿Eh? Enseguida tienes tu dinero En unos meses Estás en tu piso ¿Meses? ¿No eran días? Bueno, contigo en la empresa Seguro que antes Que ya formas parte de esto Campeón Mira, para que estés a gusto Vamos a hacer una cosa Vamos a habilitar la guardilla ¿Cómo? Eh, bueno, cariño Llevamos unos años pensando en eso Qué mejor momento que este Arturo A mí eso no me parece No me parece Es que los chicos necesitan su espacio Claro que sí, papá Si yo con que se llame a la puerta Merche, te necesito No puedo vivir sin ti Sin ti mi corazón No sabe latir Bueno, pues eso Que si escuchas este mensaje O los 20 anteriores Llámame y hablamos Ah, y que ya sé Que me has puesto a prueba con los niños Pues que sepas que hay avances Ya me empiezan a respetar un poquito Papá Tan útil como siempre, mamá ¿Estás hablando con tu madre? Eh, no, no Es una amiga Sí, mamá, ¿me decías? Es tu madre Me estás engañando, Raquel Sí, sí Está poniendo esta cara ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿Qué cara? Dame el móvil ahora mismo, Raquel La última vez que le faltas al respeto a tu padre, Raquel ¡Abre la puerta inmediatamente! Voy a contar hasta tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Se me está agotando la paciencia, Raquel ¿Y los números? ¿Algún problema? ¿Eh? No, nada Un pequeño percance con mi hija Bueno, pues hay que tenerla en cuenta, ¿no? Ya se sabe cómo son los niños infantiles, ¿eh? Vete a la mierda ¡No, a la mierda te vas tú! Pues es que vosotros no os das cuenta Pero mis hijos no me respetan ¿Sí? No te creas Tampoco es algo que salte a la vista Vamos a trabajar un poquito, ¿no? ¿Ese es tu maletín? Eh, sí ¿Qué pasa? ¿Eso? Es una empresa seria, hombre Bueno, pues Aquí nos dedicamos a un poco de todo Eso sí, sobre todo Producto español Que sale un año de buen vino Pues compramos unos miles de botellas Y las colocamos en el mercado Sí, como los coches chinos A ver, no todo sale Si todo fuera tan fácil Bueno, pero eso va a salir, ¿no? Ahí es donde está invertido mi dinero Confía en mí, hombre Confía Pues somos nosotros los que tenemos que confiar en él, papá Y te voy a decir una cosa Que aquí no entra cualquiera, ¿eh? Que aquí hay que tener ese... Ese algo que tenemos los Mata Y te voy a hacer una pregunta ¿Tú lo tienes? Pues claro que lo tiene, hombre Solo hay que verlo Pablo Ya puedes empezar a sentirte orgulloso de pertenecer Armasa Import Export Armasa Armasa Ar Arturo Ma Marcos Sa Sa Por si no lo habías pillado Más que nada En realidad quiere decir Arturo Mata S.A. Pero ¿para qué le vamos a quitar la deducción al pobre? Armasa Import Export Dígame No Ha llamado al departamento de Import Le paso con Export Departamento de Export Eh... Un momento Está reunido con el dueño de Zara Eh... Le paso Vamos a dejar de trabajar Y mientras te voy a enseñar todo esto, ¿eh? ¿Por aquí? Sí ¿Qué pasa, campeón? ¿Qué? ¿Qué te parece? Pues lo que es una naranja con ojos ¿Qué es naranjita? Tú, coño Si es que eres un frío Que poco rigor histórico Esto Es una naranja española Y no el cobi ese de las olimpiadas Que no se sabe lo que es Si es que Es que nos perdemos todo lo bueno Claro, claro Pues aquí donde lo ves ¿Eh? Fue nuestro Teníamos la exclusiva de la distribución Hicimos muñecos Camisetas Nos forramos ¡Mmm! Qué época más buena Después Lo intentamos Con Pomelete Pero claro Parece que la mascota De hockey sobre hierba Pues tienen como menos tirón ¡Papá! Los de la luz han vuelto a llamar Insisten en que tenemos un problema ¿Pero qué problema? Si no estamos dados de alta ¿Eh? Igual ese es el problema Eh... Este cable ¿De dónde viene? De la farola De enfrente ¿Pero eso es robar? Eh... Robar Robar La farola es pública ¿No? Luego es de todos los españoles ¿Eh? ¿Yo tengo cara de sueco? No Pues entonces es mía Aquí hay cosas un poco raras Yo creo que deberíais poner todo esto en orden ¿Cómo que en orden? Dentro de la legalidad Papá, para mí que este tío nos está insultando Oye Pablo Si vas a empezar a poner en duda La empresa que te va a dar de comer No, no, no Vamos a ver Yo no pongo en duda nada Yo lo único que digo Es que igual hay que cambiar algunas cosas Además ¿Ahora también te vas a poner a cambiar las cosas aquí? Hace muchos años que funcionamos así ¿Eh? Esto lo hemos levantado nosotros No, no, no Sí, se ve Se ve Bueno Aún no hemos hablado de mi sueldo Un sueldo, dice Aquí primero se demuestra ¿Eh? Y luego si eso ya mi padre y yo Decidimos lo que corresponde Bueno Bueno, en mi caso Lo que Marcos te quiere decir Esperad Es que Es que aquí no hay sueldos Esto es una empresa abierta Hoy ganamos esto Mañana ganamos lo otro Después están los incentivos Pero bueno No te voy a aburrir con detalles Pero te voy a decir una cosa Tú Necesitarás un coche de empresa, ¿no? Bueno Sí, este es mi coche Y muy buen coche, sí señor Pero te equivocaste en el color Las letras no se ven bien A ver, silencio Silencio No, por favor, chicos Va, que tenemos muchas necesidades Y poco dinero Así que recordad el lema Hay que priorizar Siempre estamos igual, ¿eh? Esto es tercermundista Ahí Ya, pero es que el presupuesto Es el que hay Y nos tenemos que apañar filo A ver ¿Qué necesidades hay? Yo necesito colchonetas nuevas Que cada vez que nos tumbamos Nos tragamos el relleno El otro día Casi se me ahoga una señora Bueno, ¿y no puedes pedir a tus alumnos Que las traigan de casa? Pero si las que hay Ya las han traído ellos Ordenadores El único que quedaba sano Se jodió Una viejecita con Parkinson Que se puso a mirar internet Con una taza de café Es que la gente No tiene responsabilidad ¿Y no tenéis ninguno en casa? Bueno Ya miraré en la empresa de mi padre A ver si hay algo Y por favor No pidáis nada más ¡Un ayudante! Fundamental Lo siento Pero no Tú eres psicóloga No necesitas un ayudante Ah, hombre Sabré yo lo que necesito Todos sabemos lo que tú necesitas Mira, Susana Fui yo quien te enchufó En el centro cultural Y ahora vas de Yo mando más que nadie Pues te recuerdo Que aunque parezca más joven que tú Soy tu tía Bueno, pues aclaradas Las cuestiones familiares ¿Algo más? Sí Se ha marchado el monitor De mantenimiento Para la tercera edad Benito ¿Y por qué se ha ido? Lo han contratado en un crucero Pagan Es lo que tiene Mierda ¿Y había mucha gente apuntada? 32 ¿Y si al final A doña Julia Le suelda la cadera? 33 Bueno Pues ya está clara la prioridad Lo siento mucho Venga Se acabó la reunión ¡Y un becario! ¿Puedo coger un becario? ¡Ay! ¡Mujer! A eso no se les paga Y son sumisos ¡Qué plasta eres! ¿Es que? Yo te juro que no puedo más Que no tenemos un duro Que me paso el día Peleando con todos Y es que cobran más que yo ¡Joder! Encima tengo que hacer El trabajo de los demás Míralo ahí sentado Qué cuajo tiene el tío Como que se le cae el techo Y él le mueve un dedo ¿Y se supone Que es el responsable de esto? Pues nada Habla con él Y pone los puntos sobre las sies ¿Qué dices? Ni de coña Que no Que me prometí Que no volvería a hablarle en la vida Bueno Pues una patada en los huevos Ese tío Se está llevando un pastón Y tú eres la que le estás sacando el trabajo ¿Sabes lo que te digo? Que tiene razón Jorge, ¿podemos hablar? Ah, pero ya me hablas ¿Se le ha pasado el ataque de orgullo a la señora? Necesitamos un monitor Sí Y yo un corte de pelo ¿O me ves bien así? No me seas capullo Susana El poco presupuesto que hay Está ya adjudicado El aire acondicionado de mi despacho Que sabes que me hace ruidito Ah, sí Que por eso no llegas hasta la una a currar No No, eso es porque a primera hora Tengo clase de pádel ¿Algo más? En serio Necesitamos ese monitor Bueno, vale Vale Pero me tendrás que convencer Quedamos esta noche Ya cenando ¿Cenar contigo? Ni de coña ¿Qué pasa? ¿Te doy miedo? Más bien asco Bueno No decaes en un sentimiento hacia mí Cúrratelo un poquito ¿A qué hora te recojo? ¿Sabes qué? Está bien ¿Te viene bien a las nueve? Sí, a las nueve Perfecto ¿Dónde? ¿Te parece en tu casa? Sí Vas a la marisquería Compras unos boabantes Así No Más grandes Y te los metes por el culo Entonces a las nueve Pasen, pasen Esto es lo que habría que reformar Bueno, habría que tirar todo esto Bueno, hay cosas que nos pueden valer Ah, ni caso Yo creo que tendrías que cambiar el forjado He visto unas cejas rústicas divinas Es que no sé si tanto cambio, ¿eh? Bueno Si pudiste cambiar de novio de la noche a la mañana Podrás cambiar la decoración Mamá, no empieces No, si yo no empiezo nada Lo que digo es que si os ponéis, os ponéis Aunque os vaya un poquito el presupuesto Perdón ¿Cómo que se os vaya? Seguro que lo he entendido mal Nadie puede tener tanta cara No pensarás que voy a pagar yo Lo que vais a disfrutar vosotros Pero si nosotros nos vamos en dos días Bueno, esto es el colmo Encima de que le dejo aquí vivir de gorra Señora Que yo no estoy aquí por gusto ¿Han visto? De desagradecidos está el mundo lleno Hija Esto con Jorge nunca te hubiera pasado Mamá No quiero oír hablar más de Jorge ¿Vale? Déjame solas con Pablo Vengan Que vamos a ir cerrando el presupuesto Pero tú has visto Tu madre me insulta la cara Y encima pretende que le reformemos la casa Ya sabes cómo es, Pablo Además que no sabemos el tiempo que vamos a estar aquí Mejor estar bien Ya Y para eso necesitamos un tejado rústico Venga, Susana Que no tenemos un duro Mira, yo mañana me busco un trabajo normal Y en dos días estamos fuera de aquí Claro Y tirarnos otros mil años ahorrando Pablo Tenemos que recuperar nuestro dinero Y además tarde o temprano La empresa de mi padre pegará un pelotazo Pero qué pelotazo Pero qué pelotazo Si eso es un caos Yo ahí no rindo Esta mañana casi me da un ataque de ansiedad Vale Vale, vale No está pasando su mejor momento Pero si hay alguien Que puede sacarle a flote Eres tú Hombre Yo, si quieres Lo puedo intentar ¿Entonces? ¿Reformamos este nidito? Sí Pero lo hacemos a nuestro estilo Hombre, claro Así algo, no sé Minimalista Tipo love No Barato, barato ¿Qué pasa, primo, tío? ¿Qué tal, tío? Bien Uf, tío Menudo pedazo de chabola Oye, ¿no sabía que te habías enrollado con la hija de la Presley? ¿Qué Presley, tío? Que es la Susana, que tú la conoces Que era una broma imbécil Pues pues dilo, tío, dilo Porque si no te ríes, como sé yo que es una broma Es que eres tonto y no te enteras de nada, chaval Pero es que siempre me hace lo mismo ¿Habéis terminado ya? Venga, anda Ayúdame a subir todo esto a la guardilla Y os explico qué es lo que hay que hacer Va ¿Estáis cómodos? ¿Os falta algo? ¿Una berreta y algo para pecar? Yo solo en la cerveza, gracias No, no, no Un roncola Y unos pistachitos Si tienes por ahí, ¿eh? Venga, anda Roncola para mí también, ¿vale? Venga, hombre Deja de hacer el tonto Y vámonos para arriba Que solo faltaba que me pillase aquí La hurraca de mi sogra Y para qué queremos más Vamos Pablo ¿Puedes venir un momentito? Sí ¿Quiénes son esos? ¿Y qué hacen con los pies en mi sofá? Son Son mis amigos Y vienen a ayudarme con la reforma Como quedamos que lo hacíamos a nuestro estilo Estilo campo de refugiados No quiero jeringuillas en mi escalera ¿Esa es la madre de tu chica? Pues tiene un puntito la jodía, ¿eh? ¿Qué pasa? Que a mí me van las dominatrix Pablo, ¿nos llevas al cole? Mira, pero si ya tenéis hijos y todo Pues no te das prisa ni nada, chaval Al cole o al cebollo Que para algo soy vuestro padre Tú no eres mi padre Toma ya, pedazo de culebrón Venga, yo llevo a todos Y vosotros, a currar Vamos Venga Al cole Y que sea la última vez Que me dejáis en evidencia Delante de extraños ¿De acuerdo? Si yo no he dicho nada ¡No me repliques! Hola, mami Sí, es papá Está soltando un discursito ¿Es tu madre? Dame el teléfono Papá, quiero hablar contigo ¿Ah? Dice que menos hablar Y que le pagues la factura del colegio ¿La factura del cole, dice? Pues ¿desde cuándo el colegio se paga? ¿Qué te dice? Nada Está poniendo cara de idiota, como siempre Dame el teléfono a ratito ¡Raquel! Marcos, déjalo ya Que llegan tarde a clase Confiscado Te odio Tú me caes gorda ¡No te metas con lo gordo! ¡Que contigo no va! A ver, ya está bien Vosotros al colegio Y tú entra en el coche ¿Vamos? ¿Lo ves? No me respetan Y todo por culpa de Merche Que no hace más que malmeter Y yo sufro Sufro Bueno, pero ahora están contigo Demuéstrales que no eres como dice ella Llévatelos a tu terreno ¿Llévatelos a mi terreno? Claro A ver, ahora están conmigo, ¿no? Pues tengo que demostrarles Cómo soy yo Y cómo es su madre ¿Cómo? A ver, esto consiste en hablar mal del otro Pues al jueguecito de las descalificaciones sabemos jugar todos Se va a cagar esta Creo que no me has entendido Perfectamente Muchas gracias, tío Venga, vamos Corre, que me tengo aquí ¿Qué es Susana? Entrevistando un nuevo monitor Quita, quita, quita Déjame ver ¿Está bueno? ¿Por qué no ha puesto ese perchero? No se ve nada Y esta lo ha hecho apuesta ¿Y esto de que trabajaba antes? ¿De gárgola? Mira, mi sobrina los trae feos solo por joderme Fíjate lo que te digo Así que mañana ya firmamos el contrato Vale, muchas gracias Adiós Hombre, yo no es por joderte Pero creo que Jorge no te ha dado permiso para contratar a nadie Y menos tan feo Jorge puede decir misa Pero este monitor va a estar aquí como que me llamo yo Susana Vamos, Laura Perdone ¿Para dejar un currículum? ¿Eh? Eres de aquí Busco trabajo, soy profesor de capoira ¿Capoira? Yo es que soy más de mojito ¿Sabes dónde puedo dejar esto? Eh... Pues mira Has dado con la persona indicada Por favor Pasa a mi despacho Entonces yo qué puedo hacer Así me gusta Actitud colaboradora Este Este es el Pablo que yo quiero ver Que esta mañana te he visto un poco perdidillo Ya ves El shock inicial Ese es mi sitio, ¿eh? Cuidado Sí, 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 claro Bueno, pues no sé Yo... Podría mirar las cuentas ¿Cuentas? ¿Qué cuentas? Sí, los libros de contabilidad Si hay algo que sé es de números Podría echarles un ojo ¿Qué ojo tienes que echarle tú? Yo es por ayudar Papá, papá, papá No te fíes Que este estaba trabajando en Hacienda, ¿eh? Y eso se lleva tatuado Para toda la vida Cuidado Marcos, Marcos Que ya es de la familia Vamos a ver, Pablo Lo de los libros No va a poder ser No los tenemos ¿No hay libros de contabilidad? Claro que hay Claro que hay Esto es una empresa seria Lo que pasa es que No están disponibles Se quemaron Un incendio horrible ¿Un incendio? ¿Cuándo un incendio? Hijo, el incendio Ah, el incendio, claro ¿Un drama? Se quemó todo Todo, no quedó nada Ya ¿Y las camisetas de Naranjito? ¿Eh? Bueno, esas camisetas son Son de un material Como los monos de Fórmula 1 ¿Sabes? Que se queman Pero que no Vamos, centrífugos Sí, sí Centrífugos Vamos a ver El chico quiere ver El libro de cuentas Pues le damos El libro de cuentas Pero ¿Estos son los libros De contabilidad? Eso es lo que hay Que los números Se llevan aquí En la cabeza Que es donde tienen que estar Vale, vale A ver Esto está un poco Desordenado ¿Eh? Pero ¿Y todos estos gastos? A ver Ah, la tarjeta de la empresa ¿Pero ¿Qué has comprado? Hombre Si te crees que yo voy por ahí Despirfarrando el dinero Que no soy el único Que tiene tarjeta ¿Y quién más tiene? Pues la familia ¿Todos? Oye Pablo ¿Tú te crees que yo soy tonto? El abuelo no Pues Yo creo Que se me daría bien La capoira esa Es que Yo soy muy flexible ¿Sabes? Me llaman La Blandy Blue Ya Entonces ¿Os intereso? Ni te imaginas cuánto Vamos Que lo del contrato Ya está hecho Bien, bien Solo falta El trámite de la cena Claro ¿Cena? ¿Y eso para qué? No pues Porque nos gusta conocer A la gente que contratamos A ver si vamos a meter aquí A un loco salido ¿Te gusta el marisco? Sí Perfecto Te recojo esta noche a las 10 En la puerta del centro Vaya pedazo de tío ¿Pero de dónde lo has sacado? Es Mi nuevo chico Sí, claro ¿Qué pasa? Tan fracasada me ves Pues lo siento mucho Si te molesta que esta noche a las 10 Tenga una cita Y te digo más Mi ángel Porque se llama ángel Está coladito por mí Y de aquí va a salir una relación Que igual acaba en boda ¿Te enteras, doña irónica de las narices? Hasta luego Mamá Oye ¿Quién era el morenazo ese que estaba con tu tía? Hoy No, que yo lo digo porque me extraña Nada, pues es su prometido Sí, claro ¿Tú qué haces aquí? He venido a tomarme un cafelín con Jorge Ay, mamá ¿Qué pasa? ¿Que porque tú le dejas Le tenemos que dejar todos? Con la cantidad de años que has estado con él Para mí es como un hijo Ay, de verdad Bueno, no tendréis un tranquilizante Por aquí el profesor de yoga No sabe canalizar el estrés Bueno, ¿tú qué querías, Susana? Te dejo el contrato de nuevo profesor Encima de la mesa No, hombre No te he comentado esta mañana Y él ya sé lo que me has comentado Pero tú sabrás Es tu centro y es tu responsabilidad Pero hija, no le hables así Que es tu jefe Mamá, no te metas Te dejo el contrato en el despacho Muy bien Esta chica está muy tensa Yo creo que el Pablo este Ni como persona ni como hombre Lo tienes muy fácil, Jorge ¿Pero qué dices? Si no me quiere ni ver ¿Qué sabrá ella lo que quiere? Yo soy su madre y sé lo que necesita Tú déjame a mí Es imposible cuadrar estos números Me va a explotar la cabeza Pues mira, a mí tampoco me cuadra el sudoku Y no me quejo, ¿eh? ¿Pero qué pasa? Pues que desde hace tres meses No figura ningún ingreso ¿En serio? ¿Has mirado bien? Mira Debe, 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 debe A ver si se han mezclado algunas cifras A ver No, no, no Es que no puede ser Aquí falta algo Sí Falta la verdad Estamos pasando un pequeño bache Bache ¿Puedes definir bache? Bache, agujeros, socavón, sima Desde hace tres meses que nos quitaron la concesión de los jabones de los hoteles Pues no tenemos ningún ingreso Bueno, sí La otra noche ingresamos al abuelo de urgencias Pero eso no cuenta, ¿verdad? Pero, entonces, ¿estáis arruinados? Estamos, estamos Tú eres una parte fundamental de la empresa Ya Y por lo que veo he entrado en el mejor momento Venga, hombre No te desanimes Si además no es para tanto La familia no sabe nada ¿Pero cómo que no sabe nada? ¿Y cuándo piensas decírselo? Decírselo Quita, quita Mejor no menearlo He pasado muchas veces por estas situaciones Y siempre he salido adelante Pero, pero ¿no te das cuenta? Tu familia sigue tirando de la tarjeta como si nada Lo sé, lo sé Pero oye Menos quejas y más soluciones Pero hay que parar los gastos como sea Yo la única solución que veo Es hablar con ellos y quitarles la tarjeta ya De acuerdo No te preocupes Yo me encargo, ¿vale? Oye, han cerrado ya Nada A trabajar toca, ¿no? Cierra medio Brian, a merendar A merendar, a merendar ¡Vamos! 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 Hijo, ¿estás bien? ¡Ay, que es una mierda! Sí, 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 sí Eso que le dije a tu madre cuando la compramos Le dije Vamos a comprar la mejor Que esta es una mierda Pero nada Ya se empeñó en comprar la más barata, hijo Eres un mentiroso ¡No, mentiroso tú, ¿vale? Vengas, hijo Es que Es que andábamos mal de hidero, ¿sabes? Y como mamá Mamá necesita esa crema facial tan cara Pero no la culpes, ¿eh? Mamá tiene una piel de mierda Y sin sus potingues Pues es un monstruo Y hay que entenderla Y quererla así Pues mejor una mierda de bici Que no un monstruo de madre, ¿no? ¿Eh? ¿Es verdad eso? Ojalá fuera mentira, hijo Pero bueno, tú estás bien, ¿no? Pues eso es lo importante Que tú estés bien Que no haya pasado ninguna desgracia Pues le perdonaríamos a mamá, ¿verdad? Pero ¿qué le estás diciendo a tu hijo? Que ha estado bien, ¿no? Y la mayoría lo he improvisado Ha ido un momento que sí Que casi me lío Pero he reconducido Gracias por tu consejo, Pablo Gracias A mí me da que no me has entendido nada De lo que te he dicho en el coche Bueno, te he entendido perfectamente Hablamos el mismo idioma, ¿no? Yo creo que tú tienes todavía por ahí Un lado cabroncete por explotar Aprovechalo Mira Consejo por consejo Hola Vaya día Verde es la cosa más agradable Que me ha pasado hoy La verdad que yo he tenido un día también ¿Has estado en la guardilla? No, ¿por? Arreglamos el día ¿Estás desconocido? Ven, que te voy a enseñar una casita ¿Lista? ¿Lista? ¿Me voy a quitar de la ropa? Oye, por nosotros no te cortes, ¿eh? Que por mí, vamos, que puedes seguir quitándose Pablo, ¿qué me estás proponiendo? Que veas nuestra nueva guardilla ¿Qué te parece? Me encanta Y a mí también Sobre todo el olorcillo este a pintura Que me da un subidón Pero si es acrílico El acrílico no pone ¿Qué no pone? ¿Qué no pone? ¿Qué no pone eso de isola alquique? Que se quedó pa' allá Tú sí que estás pa' allá ¿Que yo estoy qué? Mira, tú eso a mí me lo dices a la cara ¡Pero si ya te lo ha dicho a la cara, freak! Va, va, va Que sois colegas Gracias, cariño Está precioso ¿Sí? Ajá ¿Os importa? No, 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 en absoluto A mí hasta me pone Venga Fuera de aquí Fuera de aquí Sí, un momento, primo Que esto no sé lo que habíamos quedado, ¿eh? ¿Y qué queréis? ¿Que os pague como si lo hubierais hecho bien? Mira, tío Tu primo no la ha vuelto a hacer Ah, déjale Es que ha salido a la yaya Ah, Susana, mira Le he puesto pestillo Ahora ya nadie nos va a poder molestar Qué listo eres ¿Tienes algo que decirme? ¡Ah! 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 ¡Eh! ¿Quién es? ¡Está atascada! ¡No, no, no! ¡No está atascada! ¡Es que he puesto un pestillo! Esto hay que echarle tres en uno, ¿eh? ¡Joder! Ahí va, pues sí que ha quedado bien esto, ¿no? ¡Mira, abuelo! ¡Mira esto! ¡Ahí va! La de partiditos que nos vamos a ver aquí Bueno, por favor, esto ya está pasando ¡Mami, puedes subirlo a las aceitunas! ¿Y el vermú? El vermú, dice el viejo ¿Será posible la panda esta de gorrones tarados? Respira Nadie dijo que esto fuera fácil ¿Qué haces tú aquí? Bueno, ya sabes cómo es tu madre Que no se le puede decir que no Dímelo a mí Déjate de explicaciones Es mi casa Y Jorge es casi de la familia No, no te preocupes Si yo ya me estoy empezando a acostumbrar ¿Ha traído centollitos? Hermanita Este sí que sabe Bueno, ya ves Lo primero que ha salido de la pecera Pues qué pena que no saliera la piraña Pero, Jorge Que no vas a impresionar a nadie con dos centollos Para mí eres como un hijo, oye Pero como un hijo, ¿eh? Gloria, yo ya te he dicho que esto no iba a salir bien Pues mira, no Ahí tienes la puerta ¿Dónde puedes ir? Pero los centollitos se quedan aquí, ¿eh? Tú de aquí no te mueves Jorge es mi invitado Y se queda Bueno, vamos a dejar el baile Y vamos a empezar ya, ¿eh? Que el abuelo se los va a comer todos Toma, hijo Muérdeme las patas Pero sin chupar, ¿eh? Que le sacas todo el mondongo Por favor Pero come, hombre, come Que apenas has probado las ostras Yo es que con diez ya voy servido, ¿eh? Y, oye El contrato lo firmamos aquí, ¿no? Uy, 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 uy Mucha prisa tienes tú por firmar el contrato, ¿eh? ¿Tienes algo raro que ocultar? ¿Qué? No, no Yo no tengo prisa Vamos, que lo firmamos cuando sea Así me gusta Y ahora relájate, relájate Que lo más importante es conocerse Y luego ya Si vemos que hay química y eso Pues ya Pues ya El contrato viene solo ¿Y este es el procedimiento habitual? No Solo lo uso con los tíos que me quiero cepillar Ay, que te he pillado, que te he pillado, ¿eh? Que ya te estabas tú Relamiento del gusto La verdad es que me estás poniendo un poquito nervioso, ¿eh? Bueno Por lo menos te estoy poniendo algo Ay, perdóname, perdóname Perdóname Es que estoy ya con el puntito ese Que si me tomo otra copita Y un hombre me pide cualquier cosa Por muy guarra que sea Yo la haría Aunque fuera legal ¿Más bien? ¡No! Mejor, mejor la cuenta Que luego hay que conducir y... Jorge, ¿y qué tal la casa de la playa? Ah, pues muy bien La he reformado entera Bueno, que sabes que Empiezas cambiando una lámpara Pero luego la lámpara no te va bien con el sofá Y luego ya te lías Y la cambias toda Ay, con el buen gusto que tú tienes Se ve que manejas, ¿eh? Tú y yo nos tenemos que sentar un día Para hablar de negocios Ay, Arturo, no vives al chico Susana ¿Por qué no subes a Jorge a la guardilla A que te aconseje? ¿Que me aconseje qué? Jorge hace maravillas con el espacio No, si al final la vamos a tener Y no quiero Porque me conozco Oye, ¿por qué no te vienes un fin de semana Y la ves? Reforma total Si yo ya se lo tengo dicho Ya que se meten, que inviertan Pero claro, con el parado Trabaja con papá Está de becario Primero que demuestre ¿Eh, papá? El chico va un poco lento Pero tú no te desanimes, ¿eh, Pablo? Pues que espabile Porque es que si no a esas alturas No sé de qué van a vivir Pues sí, porque como sea el centro cultural Que no hay dinero ni para contratar a un profesor ¿Verdad, Jorge? Deja, cariño, que eso ya lo tengo yo solucionado Tienes el contrato encima de la mesa Mamá, también te vas a meter en mi trabajo Pero hija, si lo único que ha hecho es pedírselo bien Lo demás lo ha hecho él y sus influencias Pablo, Jorge y tú tienes la misma edad, ¿no? No le des más vueltas Ya sabes cómo es mi madre, que es un poquito... Un poquito zorra Con perdón Yo iba a decir pesada, pero bueno Es que no sé por qué la ha tomado conmigo Pero ¿qué tiene Jorge que no tenga yo? Bueno, vale Tiene un buen trabajo Dinero, casa propia Bueno, eso lo tiene dos, una en la playa Es de buena familia Y tiene el cariño de la tuya Joder, Susana Entonces, ¿qué coña haces conmigo? ¿Te lo digo o te lo hago? No, en serio Susana, joder, te estoy hablando en serio No entiendo cómo dejaste a este tío en el altar Si hasta yo me habría casado con él Pues yo no Mira tú Jorge, tendrá todo lo que tú quieras Tendrá a mi madre Tendrá dinero, tendrá casas Pero no tiene una cosa A mí Que soy toda tuya ¿Te vale con eso? Con eso me basta y me sobra Pero como decíamos en Hacienda Eso hay que certificarlo Certifica Nada de certificar Que quiero dormir Bueno, si no Lo dejamos por otro día Ya lo sé, Merche Ya sé que no piensas renunciar a tu trabajo Y que para ti y tus hijos Son algo secundario ¿Verdad? No, pero no pienso meternos en un internado ¿De acuerdo? Uy, no habréis oído lo que acabo Mamá, no puedo meter en un internado No, si yo puedo evitarlo Porque yo sí que os quiero, hijos ¿Eh? Os quiero ¿Ves cómo papá no está malo? No, si malo no es Pero tonto Un rato Buenos días Hola ¿Qué tal la noche? ¿Te gustaría que te dijera que fatal, eh? Pues no, fue genial Para que te enteres no he dormido en casa ¿Qué te dice eso? Que es mentira Porque a las once y media Ya estabas en la cama Ojalá este invierno Venga la gripe fuerte Bueno, vale, está bien No hice nada Pero porque yo nunca me entrego En la primera cita Sí, claro Y como nunca tienes una segunda Qué poco moja esta, ¿no? Pero Pues cuando esté en el altar con Ángel Me reiré en vuestras caras ¡Ja! Hola Vaya Gracias por dejarme un croissant De nada Mira, cariño Este es el abrigo que te comenté De estos dos colores ¿Cuál te gusta más? A ver, a ver Pues la verdad es que no sabría cuál elegir Los dos combinan muy bien con tus ojos, ¿eh? Sí Tenés razón Me compré los dos Claro que sí, mami Que no te falte de nada, ¿eh? ¡Uy! Ni para algo, papá Ya hemos levantado un imperio aquí Arturo ¿Podemos hablar un momento? Hombre, tiene que ser ahora ¿Pero cómo no le estás quitado todavía las tarjetas? Pablo, coño, que la familia es sagrada No se le puede negar nada Y menos las necesidades básicas ¿Básicas? Si son dos abrigos iguales Perdona Uno es caki y otro es pistacho Conjuntan con cosas absolutamente diferentes Arturo, te van a embargar hasta los empastes Mira, yo quiero recuperar mi dinero No me quiero quedar aquí toda la vida a vivir He venido para dos días Joder, Dios Ya me estoy mareando Claro, es que no desayunas nada Mira, yo se lo voy a decir Pero no de sopetón Hay que cortar el grifo poco a poco Hoy, por ejemplo No se lo corto Mira, si tienes tanto problema ya se lo digo yo Pablo, Pablo, espera, espera, espera Hay una manera de decírselo Pero... Pero sin decírselo ¿Pero cómo vamos a rayar las tarjetas? Pues se coge una llave Se raya la banda magnética Ya, ya, ya sé cómo se rayan las tarjetas Pues entonces, ¿para qué preguntas? Hijo, echa una mano, ayuda un poquito Yo me encargo de Marcos y de Mónica Y tú de Gloria y de Susana Susana también tiene tarjeta Pues hijo, date prisa que se van a ir No, 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 no Espera, espera ¿Pero qué coño hago yo aquí? ¿Dónde está la maldita tarjeta? ¿Hasta cuándo durará este amor tan eternal? Seguro que en la vida hay cosas peores que ver a tu suegra en pelotas Pero ahora mismo no se me ocurre ninguna ¿Hasta cuándo durará este amor tan pasión? Desde tu casa... Gloria, he olvidado donde he dejado mis pastillas para la memoria No sé, para que la tomas, para lo que te vale Hasta la mía No sé, para que la lawn de la vida hay Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Arturo, no te vas a caer de lo que ha pillado haciendo a Pablo. ¿Qué le has pillado? Ha sido idea suya, ¿eh? ¿Pero lo sabías? ¿Y no se lo has impedido? Mujer, ¿cómo le debemos dinero? ¿Cómo le debemos dinero? Que me ve desnuda. Me estás prostituyendo, Arturo. ¿Pero tú de qué estás hablando? Que le he pillado espiándome mientras me duchaba. ¿Será degenerado? ¿No lo sabías? Entonces, ¿tú de qué estabas hablando? Voy a hablar con ese depravado ahora mismo. Me ha pillado tu mujer. Tranquilo, que no sabe nada. ¡Hombre, Pablo! ¡No corras, desgraciado! Corre, corre. ¡No huyas, cobarde! ¡No huyas, cobarde! ¡Vaya hostia! ¡Uh, mira, 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 mira! ¿Pero qué hacen los abuelos dándose patadas? Pues ya ves, clases de capoeira. ¿Capoeira? Pero tenían clase de mantenimiento. Hombre, a nosotros nos ha mantenido un buen rato entretenidos. ¡Hala! ¿Habéis visto a ese viejo que salta pegado? ¿Qué hace aquí el ligue de mi tía? Ah, tú sabrás que eres la que lo ha contratado. ¿Que yo? ¿Cómo que cambiaste el contrato? Llegó a última hora. Y como no estabas, pues... Pues me llamas. O te esperas, que para algo soy tu jefa. ¡Ay, ya salió! ¡Tu jefa! ¿Cómo se te llena la boca? Pues yo soy tu tía. Y tu madrina. Así que quiero que me trates con el respeto que me debes. Mónica, estamos trabajando. No mezclen las cosas. Ay, si es que eres demasiado joven para este puesto. Anda, fíate de mi experiencia vital. Esta es la mejor opción para el centro. ¿Mejor opción? Sí. Clases de capoeira para la tercera edad. Oye, que la capoeira es el deporte más completo que hay. ¿Tú has visto a los viejos en el carnaval de Río cómo se mueven? Pues yo quiero lo mismo para nuestros ancianos. Mónica, metiste ese monitor porque te gusta. Bueno, eso es circunstancial. Sí, claro. Lo mismo de siempre. A ti te da igual que el centro se hunda con tal de tirarte a un tío. ¿Me crees capaz de hacer todo esto por un polvo? Pues sí. Vale. Pero Ángel no es solo un polvo. Puede que estemos hablando del padre de mis hijos y del hombre de mi vida. Sí, claro. Como lo del francés de la semana pasada que te enamoraste porque te preguntó por una calle. Oye, que estaba justo delante de la placa. ¿Y eso no te dice nada? Sí. ¿Y? Que estás desesperada. Pero si al Ángel este lo conociste ayer... ¿Y qué? El amor no entiende de horarios. Desde luego. Parece que os joda que por fin haya encontrado al padre de mis hijos. Hola, hijos. ¿Qué te ha pasado? Se habrá caído borracho. No, no preguntéis, por favor. Y confíate en mí. Cuanto menos sepáis, mejor. Vale, adiós. Está bien, os lo contaré. Vuestra madre me ha hecho esto. ¿Mamá, te ha pegado? No, de eso nada. Se dio un accidente. Ella cerró la puerta de golpe, me dio en la cara y me caí por las escaleras. Pero no os preocupéis, apenas veo turbio ya. Vale, vale, pues me quedo más tranquila. No, no, está bien. Ella me ha pegado. Ala, ya me la habéis sacado. ¿Mamá, te ha pegado? ¿Está loca? No, no, os prohíbo que habléis mal de ella, ¿eh? Por mucho que intentar abortar cuando está embarazada de vosotros, es vuestra madre. Eso es una tontería. Claro, hija, todo es una tontería. Y que intentar destrozar a nuestra familia poniéndome los cuernos también lo es, ¿no? Uy, lo que me estás obligando a decir, por Dios. ¿Que mamá te puso los cuernos? Si fuiste tú. Esa es la versión oficial. Había que buscar un culpable y me sacrifiqué para que no vierais a vuestra madre como... Todavía me acuerdo del día que llegué a casa y... y la vi. Pero mejor que no sepáis ciertos detalles porque sois muy pequeños. Dos hombres, dos en nuestra cama. Pero no me miréis, por favor, no creo que me veáis a llorar por culpa de vuestra madre. No te preocupes. Más duele no poder abrazar a tus hijos, ¿verdad? Ven aquí, hija, tú también, ven. Ven, me esconde. Familia, no os vais a creer lo que me ha pasado en el salón de belleza. ¿Qué pasa? ¿Te han dicho que no pueden hacer nada por ti? Je, je, je. Qué gracioso, papá. Iba a pagar y me han dicho que la tarjeta de empresa no funciona. Anda, a mí me ha pasado lo mismo esta tarde. Pero bueno, vosotras tenéis tarjeta de empresa. Eso va a ser de la antena de telefonía móvil que han montado ahí al lado. A mí me han dicho que las desmagnetiza. ¿A vosotras tampoco os va la tarjeta de empresa? ¿Y por qué no tengo yo una tarjeta como esa? Pero papá, ¿tú para qué quieres una? No te acuerdas de dónde deja la dentadura, te vas a acordar del pin. Esto es el acabose encima de que os dejo vivir en mi casa. A ver, abuelo, estamos aquí para que no estés solo. Nos tendrías que pagar tú a nosotros. Vamos a hacer una cosa. Me dais las tarjetas, yo mañana voy al banco y lo arreglo. Déjalo, que ya lo estoy arreglando yo. A ver, ¿cuántas van a ser? Una, dos, tres. Oye, 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 me has pasado a mí. Ah, tres. Hola, llamaba por una... No, 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 no. ¿Sabes lo que pasa? Que es que lo mismo el teléfono está intervenido. No, porque desde la Operación Maraya todos los empresarios estamos en el punto de vida. Hay una cabina de fuera, llama desde allí, mami. Anda, no digas tonterías. Bueno, vale, os voy a decir la verdad. Las tarjetas no funcionan porque... porque Pablo las ha inutilizado. ¿Qué? Ah, os jodéis, todos sin tarjeta. Me ha dicho que hasta que no recupere el dinero de su casa, las tarjetas están anuladas. ¿Será, cabrón? Pues igual va siendo hora de que alguien le anule la cara a ese tío. Hijo, ¿dónde vas? No te divierdas. Eh, no, que tengo un café en el microondas. ¿Pero qué se ha creído ese chico? Me roba a mi hija, se mete en mi casa, se mete en mi baño. ¿Qué será lo siguiente? ¿Violadme? Yo te voy a decir una cosa, cariño. No es que yo esté de acuerdo con el chaval, ¿verdad? Pero yo creo que lo único que quiere en el fondo es irse de esta casa cuanto antes. ¿Ah, sí? Pues va a haber que ayudarle. ¿Y mi tele? Hola, Pablo. Mira qué camiseta me ha regalado mi padre. ¿Te gusta? No me va a gustar. ¿Es mía? ¿Por qué le has dado a Roberto mi camiseta? ¿Tienes pruebas? Creo que sí. Acabo de verle con ella puesta. No sé de qué me hablas. Esa es mi tele. ¿Tienes pruebas? Pues la estoy viendo y ese es el mando a distancia. ¿Qué va a ser tu mando a distancia, este listillo? Es mi teléfono móvil nuevo. Ya, si no te importa, tengo que hacer una llamada. Vas, qué... Venga, tío, dame mi tele. Que no, que no vas a sacar nada más de esta familia, ¿entiendes? ¡Nada! Buenas. Lo tuyo no cabe. Perdón, ¿te importaría pasarme el pan? No queda. Sí, está ahí. Es para las palomas. Y eso, qué mal rollo da, ¿no? Un negocio que hicimos en Senegal, no salió. ¿Qué pasa, no te gusta? Pues no, es un poco feo. Mira, ya me estás hinchando las narices. A ver, esto es una cosa... Una cosa de la familia. Un símbolo, ¿entiendes? ¿O tú qué narices vas a entender? No sé, ¿qué es lo que hay que entender? Pues muy sencillo, que tú aquí no pintas nada. Mira, no tienes nada que escuchar, nada que ver y lo más importante, la boquita cerrada, que tú aquí no tienes nada que opinar. Que no eres un mata, ¿entiendes? Y esto va a estar aquí para recordártelo cada vez que entres. Claro, claro. Buenos días. Buenos días, hijo. ¿Qué tal? Me tienen hasta los cojones. Se van a enterar de quién es el verdadero Pablo, por muy violento que sea para todos. Bueno, ya está bien. ¿Qué pasa? Nada. Nos gusta desayunar fuerte, como nunca sabemos cuándo vamos a poder comprar comida la próxima vez. No creo que por una mala lena que me coma os vayáis a morir de inanición. Tampoco te importaría mucho, ¿no? Mientras tú consigas lo tuyo. ¿Qué? Que estás explorando muy rápido tu lado, cabrón. ¿No se te puede dar un consejo o qué? Buenas. ¿Qué pasa? Nada. Aquí, desayunando. Claro que igual también hay que pedirte permiso, como tú eres la jefa. Pues mira, igual soy la jefa porque no estoy desequilibrada. O sea, metes a tu novio en la familia, en la casa y en la empresa y yo no puedo meter al mío en el centro cultural. No es precisamente en el centro cultural donde tú quieres meterlo. Esas boquitas que estamos desayunando. No todos. ¡Tú te callas! ¿Qué tanto hacemos con dejar que te sientas a la mesa? Mamá, ¿qué pasa? No, nada, que aquí el contable toca huevos. ¿Os ha dejado sin tarjetas? ¿Cómo? No, si encima se hace el tonto. No me lío de hostias ahora mismo para no montar el numerito, chaval. Dejar sin comer a los que le sostienen. Bueno, familia, yo me voy que tengo una reunión de negocios muy importante. No, 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 no. Tú ni tienes reunión, ni tienes negocio, ni tienes nada. Tú lo que tienes es una cara dura que te la pisa. Dile la verdad. Hombre, Pablo, que quieras recuperar tu dinero me parece muy bien, pero hombre, a costa de los demás... Siguiente corriente, siguiente corriente. ¿Qué? No, de eso nada. Estáis arruinados, ¿vale? Arturo, ¿cómo que estamos arruinados? Arruinados, arruinados. ¿Qué exageración? Lo que hay es un desfase contable entre los bienes muebles y los fondos declarados. ¿Cuánto tenemos en el banco? ¿Euro arriba, euro abajo? ¿Cuánto? 103,60. Es una broma, ¿verdad? A ver, a ver, te podría decir que no, pero como soy un hombre te voy a decir que sí. Eso es lo que tiene, no haber ingresado nada en tres meses. Cariño, yo te juro, te juro que en una semana... No puedo con todo, no puedo. Cariño, te lo juro, en una semana, de verdad. Mira lo que le estás haciendo a mi familia. ¡Mira! Pero cariño, déjame que te explique, no vas a confiar en mi, joder. Yo siempre he confiado en ti, Arturo. De vez en cuando te he puesto un detective para que te siguiera, pero vamos, de forma puntual. Es que ahora no sé qué pensar. ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Les estáis espiando? ¡Shh! Oye, que yo tampoco lo veo bien, pero es una tradición familiar. ¿Queréis callaros? Por vuestra culpa ya me he perdido una frase. Tengo que confesarte algo. No es la primera vez que pasamos por esto. Lo que pasa es que yo antes no te lo había dicho. Ya lo sé. ¿Ah, lo sabías? Claro. ¿Qué te crees? ¿Que soy tonta? Pero me callaba porque no influía a la familia. Ya, pero si ahora ha influido no ha sido por culpa mía porque he estado a esto de arreglarlo, a esto. Lo que pasa es que Pablo se ha empeñado en arreglar las cuentas. Pablo, Pablo. Tenía que salir ese nombre. Desde que ese chico entró en la familia todo va de mal en peor. Te lo digo. Así que todo es culpa de Pablo, ¿no? ¿Tú también lo crees? ¿O es que estabas espiando? Es increíble. Desde que ha entrado aquí lo único que ha hecho ha sido perder su casa, su trabajo y sus ahorros y vosotros no hacéis más que despreciarle. Me da vergüenza formar parte de esta familia. El chico ese nos lo ha puesto en contra, Arturo. Tú tranquilo, papá, que aquí me tienes a mí. Mira, y para que veas que me sensibilizo con la actual situación económica, ¿sabes el 4x4 que me iba a comprar? Se acabó. Nada de asientos de cuero. ¿Ve está? Pablo, abre. Susana, déjalo. Me voy de esta casa y esta vez nada me lo va a impedir. ¿Te importaría darme un empujoncito? Venga, deja de hacer el tonto. Mi madre no sabe lo que dice. No, claro que lo sabe. Y tiene toda la razón del mundo. Yo no encajo en esta casa. Va, no digas eso. Susana, no puedo más. Me rindo. Ojo, pues sí que nos rendimos rápido, ¿no? Dame una razón. Una sola razón por la que yo tenga que aguantar todo esto. Ya. Tú eres la razón. La única razón. Pero... Pero... Pero nada, Pablo. Aunque te parezca increíble, estos días aquí han sido los más felices de mi vida. ¿Qué? ¿Pero qué clase de vida has tenido tú antes? Pues una vida sin ti. Mira quién ha venido. Es Ángel. Anda, vete entrando en casa que ahora mismo voy yo, ¿eh? ¿Te parece eso un novio imaginario? ¿Y esto? ¿También te parece imaginario? Susana, tu tía me preocupa. Y también me da un poco de miedo. ¿Y el contrato debe estar por aquí? Si quieres te espero abajo. No, no, no. Si es solo un momento. Estoy segura de que lo dejé aquí. En mi estudio. ¿Te gusta? Sí, sí. ¿Aún vives en casa de tus padres? ¿Sí? Eh... Sí, bueno, pero... pero... así, en plan independiente y eso. Pero siéntate. Siéntate, hombre, conté cómodo. Aquí tengo intimidad absoluta. Las paredes son sólidas. Puedes hacer cualquier ruido y fuera no se oye nada de nada de nada. Qué bien. ¿Y el contrato? ¡Uy! Qué pesado, ¿eh? Oye, al final voy a pensar que estás aquí solo por eso. Yo creo que vamos a tener que cenar un par de veces más para convencerme de que realmente te interesa el trabajo. Mira, a lo mejor yo no soy la persona que buscas. ¡Claro que sí! Ya me ha convencido. ¿Ves? ¿Quieres tomar una cervecita mientras busco el contrato? No, gracias. Pues yo, yo sí que me tomaré una. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué torpe! ¡Ay, cómo me he puesto! Estoy toda mojada. Tengo un poco de prisa. No, espera, que cojo una toalla y me seco. ¿Eh? ¿Juraría que por aquí cabía alguna? Sí. ¿Dónde están? Mira, yo ya sé lo que está pasando aquí. Tú no me has traído aquí para decirme nada, ¿verdad? Hombre, si tú traes otras intenciones, pues... Bueno, ¿qué tal la tarde con vuestro papi? ¡Súper chuli! ¿Eh? No ha estado mal y si no nos hablaras como si fuéramos niños de tres años, mejor. No ha estado mal, dice, pero si hemos ido a merendar, hemos ido de tiendas, hemos ido al cine y os prometo que la próxima vez pago yo. Lo mejor ha sido la peli, ¿eh, papi? Bueno, ya te dije que era un peliculón, ¿no? Yo en el momento en el que el tío se tira el pedo en el bar, yo ahí creí que me me ama, de verdad. ¿Qué te pasa? Se me ha metido con el ojo. Bueno, es que no se puede ni mear tranquilo. Tú no tenés intimidad y yo no tengo tarjeta. Así es la vida. ¿Qué haces? Pintar mi moratón para que mis hijos crean que su madre me pega, la odien y me quieran a mí. Pero ¿no te das cuenta que ese plan es una chorrada? Cuando te dije que te los ganara no me referías a tontería. Te van a pillar. En su simpleza radica su eficacia. Además, ¿cómo me van a pillar? Ey, 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 que este pequeño detalle no eclipse el día que hemos pasado juntos, hijos. ¿Eh? Vosotros acordaos del pedo de la peli, ¿eh? Mamá tiene razón, eres lo peor. Mamá tiene razón, mamá tiene razón. Estoy harto de que siempre me comparéis con vuestra madre. y ahí me surgió una pregunta. ¿Por qué a este chico no le tienen internado? Ey, 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 ¿para dónde vais? Nos vamos con mamá. ¡Hala! Pues si es con vuestra madre. Y si no queréis verme más, pues ese favor que me hacéis. ¿Te has vuelto loco? Nada, tranquilo, es un farol. Estos en dos minutos están de vuelta lloriqueando. ¿Cómo se nota que no eres padre? ¿Sí? ¿Y por qué te meto la tele? Yo qué sé. Tu hermano va por ahí con un ojo morado falso, no le busques lógica. ¿Qué es ese ruido? ¿Parecen gemidos? ¿No serán ratas? Casi. Es mi tía Mónica. ¿No lo estarán haciendo en nuestra cama? Dios, mi colchón de látex con lo mal que se limpia. ¿Sólo lo hace por joderme? Bueno, esto ya es lo último, yo entro. No, 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 no podemos entrar. Estamos todo el día quejándonos de que no tenemos intimidad y vamos a entrar ahora, en mitad de... un coito. Piensa en tu colchón. Vamos para adentro. ¡Sí! ¡Dámelo todo, campeón! ¡Oh, soy tuya! ¡Oh, sí! Se estaba haciendo la cama. Bueno, pues ya está lista. Vale. Ángel se ha ido. Podéis reiros de mí todo lo que queráis. Perdón, perdón, perdón. Sí. Venga, aprovecha. Dime que solo soy una solterona patética, espantahombres. ¡Tan repulsiva soy! No digas eso. No, tan repulsiva no eres. Y a los que dicen que vas a ser una solterona, que no se va a comer un rosco el resto de su vida, ¿tú? Ni caso, ¿eh? Pero ni caso. Eso dicen de mí. Es un suponer, Mónica. No, no, si no hace falta que me engañes. Solo hay que mirarme a la cara. El gesto de desesperación de mis ojos me delata. Y yo que pensaba que me hacía interesante. Mira, si ese tío no se ha dado cuenta de lo mucho que vales, es porque muy listo no es. Y tú no querrás estar con un estúpido. Hombre, si es bueno la cama. Mónica, te estoy intentando ayudar, ¿eh? Ay, claro. Perdona. Gracias. Vaya mierda reforma habéis hecho. Todavía no le estás abierto. ¿A quién? A tus hijos. ¡Coño, ni si! Buah. Se ve que están tan avergonzados que no se atreven ni a llamar. Vamos. Ven, mira, ven, ven. ¿Pero dónde se habrán metido? Joder. ¿Y si pedimos el móvil a esa chica y llamamos a mamá? Mejor buscamos a alguien que no lleve ni falda ni barba de tres días. He hablado con el padre Manuel y os ha hecho un hueco en los cursos prematrimoniales. ¿Pero eso de los cursillos prematrimoniales sigue existiendo? Que no se os olvide llevar el certificado de bautismo. ¿Que no estás bautizado? ¡Shh! Nos casamos por lo civil y punto. A la mierda tanta iglesia y tanta hostia. ¿Padre? Esto no hay quien lo entienda. Mira, las etapas de la revelación. ¿Esto qué? ¿Es un curso de fotografía o qué? Pero es que no voy a encontrar nunca un hombre que me quiera. Bueno, pues no pides tu nada. Si tú puedes conseguir un hombre haciendo así. Oye, oye, oye. Mentirle tampoco es la solución. Tienes que encontrar algún amigo que quiera salir con ella. ¡Cállate y bésame! ¿Qué pasa? Que no me quiere ver más, ¿eh? No, no, ¿qué va? No, no, no. José, le dímelo. Que yo sé encajar estas cosas. Vale, no quiere verte más. ¡Mientes, mientes! Bienvenidos al futuro. Sí, son gambas. Yo las quiero. Son muy pequeñas. Esto es gamba de huelva. Producto español. La mejor gamba del mundo. Pero, ¿qué sabéis vosotros? Si vosotros coméis canichas, salajillo, caníbales, antropófagos... Tranquilo, papá. Llamamos a todos los bares, restaurantes y pescaderías de la zona y montamos una subasta. Madame, y si estamos hablando de 6.000 euros por ese maravilloso lote de gambas para chuparse los dedos. 6.500 para el caballero del sombrero. ¿Ese señor tiene más dinero que papá? ¿Cómo dices? ¡10.000 euros! Pero, ¿qué coño? ¡11.000 eurazos! Tú eres tonto. Que estaban mis hijos y me he calentado, papá. Mira el gordo, ya se ha ganado. ¡Vuélta, Leo! ¡Que le vueltes! Yo quiero irme a casa. No quiero estar aquí. Un niño del centro, el Rafita. Le ha cogido manía y no le deja tranquilo. ¿Quieres ese Rafita? Sí, mira ese. Lo voy a machacar. Y esto es solo una advertencia. ¿Eh? ¿Te ha quedado claro?